La experiencia de Santa Lucía en Gran Canaria, Islas Canarias, no está a la derecha de la península, está a la izquierda, no es como en los mapas que estamos acostumbrados, aunque no lo crean, es un fallo bastante común. Agradecer a la organización este evento. Creo que todos hemos puesto un poquito de nuestra parte para venir, tanto los que lo han organizado como los que hemos venido. Antes decían que el billete de Canarias estaba caro, es verdad, es un coste, pero creo que hay otros costes. Muchos de nosotros hemos tenido que dejar tiempo con nuestras familias, nuestro tiempo libre y no solo lo económico, lo que hemos puesto para apostar por este tipo de eventos. Me gustaría terminar mañana sabiendo que esto ha merecido la pena, por ahora sí, y me gustaría salir mañana contento de esto, que hemos dado un tiempo para apostar por algo y mostrar que estamos preocupados por la calidad de vida de la gente que nos rodea, no solo a nuestra propia. Agradecer a la organización, bueno, por esto y porque hace diez minutos me acaba de cambiar la presentación. Gracias. Es mentira, es media mentira o media verdad. Porque, bueno, hemos visto, nosotros queríamos traer la propuesta de Santa Lucía, la experiencia, como buenas prácticas, bajo esa filosofía, pero realmente creo que podemos aportar más, más que con una buena práctica, con lo que desde la economía del bien común se llama semilla número dos. No deja de ser una buena práctica, queremos resaltarla, pero bueno, todo el principio de la presentación iba muy encaminado a pequeñas cosas que creo que no vamos a ser los únicos desde Santa Lucía, sino desde todos los municipios que han presentado verán cosas en otros municipios que ellos también hacen, ¿no? Es lo bueno de ser los últimos. Lo difícil de ser los primeros era… y los últimos es que ya me han robado la mitad de las ideas, los anteriores. Bueno, pues la primera parte era esa que voy a pasar muy rápido. Me van a permitir que deje las diapositivas unos diez segundos porque hay datos que hay gente a los que le pueden interesar. De todas formas, esta presentación va a estar a disposición de la organización para cualquiera que la quiera poder ver. Vamos a verlo. La primera parte que les decía de introducción son los dos primeros puntos, de Santa Lucía y cómo se ve reflejado el Ayuntamiento de Santa Lucía dentro de esa matriz del bien común. Y la segunda es esa que les decía, la semilla número dos, que es en la que me intentaré centrar. Bien, Santa Lucía, esa isla redonda es Gran Canaria, está en el centro, en el archipiélago, es la tercera de oriente a occidente. Santa Lucía tiene unos 70.000 habitantes, se ha multiplicado desde 1990. Tenemos muchos datos, verán, muy parecidos a arriba. Me he visto en ciertas cosas muy similares, más de 100 nacionalidades. El crecimiento, el número de habitantes ha sido muy parecido al de arriba. El crecimiento se ha dado sobre todo por movimientos migratorios, no solo dentro de la isla, por el precio del suelo en unos años en los que era mucho más fácil trabajar cerca, donde se encontraba el sector turístico en Gran Canaria. Y Santa Lucía, bueno, el sur de la isla, la parte más baja, es el sector turístico puro y duro de la isla. Y como verán, Santa Lucía se encuentra a unos 10 minutos de esa zona. El motor económico hasta los años 70 aproximadamente era la agricultura, pero es a partir de ahí cuando empieza a crecer el sector comercial. También parecido a arriba, es el tema de la estabilidad política, con lo bueno y con lo malo que eso trae. Pero bueno, hoy vengo a hablar de lo bueno, no puedo hablar de otra cosa. Y son los planes a largo plazo. El permiso que da eso a que las ideas se generalicen y se lleven a cabo a largo plazo y no con un fin electoral. Desde el inicio de la democracia, desde principios de los 80, un grupo de menores en aquel momento de 26 años, creo que esto es algo de resaltar, pues se unieron de forma asamblearia por parte de las asociaciones vecinales que estaban empezando a funcionar y crearon un partido político. De ahí entenderán muchas cosas de las que después vamos a ver. Bueno, esta es la parte que voy a pasar prácticamente para que vean datos y si los quieren sepan que están en la presentación, el cómo se ve reflejado el ayuntamiento en esa matriz del bien común. En cuanto al alcológico, verán que no solo desde el municipio, sino desde la mancomunidad del sureste de Gran Canaria, hay datos que invitan a pensarse el tema de la sostenibilidad y a ver que no es demasiado difícil. Algunos datos que no tienen que ver con dinero a invertir, como decía el compañero de Rubí, sino que parten de pequeñas inversiones y después los efectos son los propios que se pueden seguir invirtiendo. En cuanto a transparencia social, aquí antes hablábamos de cómo nace el partido político. Nosotros ya en el año… nosotros no, yo en el año 82 tenía un año. En el año 82, bueno, en el principio de los 80, se genera el Consejo Ciudadano y además se propone que sea el órgano decisorio y en el que se debaten todas las propuestas y después se llevan a pleno para darle la oficialidad, intentando seguir un poco los patrones administrativos. Pero los partidos de la oposición presentan un recurso de inconstitucionalidad y, bueno, nos echan abajo esa idea. Sigue funcionando el Consejo Ciudadano. No se permite que sea con tanta fuerza, por llamarlo así, pero bueno, sigue funcionando. Antes hablaban también de un modelo que era de llevar a grupos de trabajo, que esos grupos de trabajo propusieran ideas, pero que también se comprometieran a desarrollarlas. El ejemplo es el de los jóvenes en Santa Lucía. Hay un proyecto que se llama La Fábrica de Ideas. Los jóvenes se reúnen en asambleas, llevan sus propias propuestas y se comprometen a realizarlas si el ayuntamiento decide… perdón, si el ayuntamiento, en base a lo que decida esa asamblea, les da los recursos para sacarlos adelante. Esto es, se llevan unas propuestas, unos proyectos. Este año fueron más de 35, se aprobaron cerca de 30. Los desarrollan los propios jóvenes, se comprometen, son los que dan las ideas y le dan forma al proyecto y el ayuntamiento pone los recursos. Bueno, en cuanto al tema de financiación y el tema del apoyo a los ciudadanos con amoldarnos a esos impuestos, pues hay algunas propuestas que les invito a verlas para no volver a ahondar en lo que han tocado a otros municipios, saber que está ahí la posibilidad y que no es una cosa tan difícil. Y bueno, meternos ya con el tema de Emprende Santa Lucía. Emprende Santa Lucía nace de la unión de la Agencia de Desarrollo Local, hoy representada con nosotros con Loli de la Cruz, es la compañera que nos acompaña, porque esto nace también de una parte de los trabajadores, no solo una filosofía política. Y nace de la conjunción con el plan estratégico. Antes les decía que de esa estabilidad política pueden nacer ideas a largo plazo, y este es el plan estratégico Santa Lucía 2020. Pues de esa conjunción nace Emprende Santa Lucía. Tiene un objetivo propio que es impulsar la cultura de la actividad emprendedora y empresarial y la creación de empleo. Y desde este año tienen un objetivo que va aunado a la economía del bien común y que es impulsar el acogimiento de la economía del bien común entre los ciudadanos y ciudadanas del municipio. ¿Cómo? Por un lado fomentando esa economía del bien común entre el empresariado y por el otro poniéndolo en valor de cara a la ciudadanía. Esto entra dentro de los documentos que tienen en sus carpetas, hay uno que se denomina el municipio del bien común. En el segundo punto encontrarán que habla de las semillas, la segunda es, esa segunda semilla se refiere bastante a este, es bastante similar a esta idea, les invito a ver el documento. ¿Por qué se propone en Santa Lucía este tipo de iniciativas? Creo que como cualquier institución pública, porque la economía del bien común propone mejoras para la calidad de vida y eso al final es lo que buscamos los municipios o lo que deberían buscar los municipios. ¿Por qué? Porque impulsarlo entre el empresariado supone que mejore directamente el servicio que se presta al ciudadano. Nosotros la habíamos denominado, sin tener esa conjunción con lo que llamamos semilla número dos, la habíamos denominado plantar una semilla. Es un poco la idea que teníamos. ¿Cómo? Bueno, pues la forma de hacerlo a través del empresariado y a través de la ciudadanía en general. ¿Cómo? Asesorando, haciendo un seguimiento, motivando y facilitando y difundiendo, perdón, poniéndolo en valor. Cada uno de esos puntos lo vemos ahora desarrollado. Bien, a través del empresariado, la emprendeduría. Hay una primera reunión cuando se acercan a este servicio Emprende Santa Lucía, que les recuerdo que depende de la agencia de desarrollo local, con un asesoramiento inicial en el que se le generan las primeras tareas al emprendedor. Hasta aquí no sabe nada de la economía del bien común por parte del municipio. Y es a partir de las… ¿Por qué? Porque en esas primeras reuniones mucha gente viene a ver si es posible o a ver qué tipo de ayudas les podemos dar, simplemente, con un interés, pero no tienen interés en desarrollarlo. Encontramos ese interés cuando alguien empieza, pues ya viene la segunda o la tercera vez a interesarse con una idea empresarial. En la segunda o tercera reunión, como les decía, se incluyen los contenidos de la economía del bien común, se les explica qué es y qué propone y qué ofrece. El arranque, podríamos denominar, de la economía del bien común en Santa Lucía se da a partir de mayo, junio de este año, con unas jornadas que hubo en la capital de la isla, en Las Palmas, a las que asistieron el concejal que no pudo estar hoy aquí conmigo, del área de empleo, don Luis Campos, las seis técnicos de la Agencia de Desarrollo Local, digo las porque las seis son chicas, y el coordinador del plan estratégico Santa Lucía 2020. Hablábamos antes de asesorando, haciendo un seguimiento, ese seguimiento también se les deriva al campo de energía de Gran Canaria, y motivando, facilitando, a través del planteamiento de ventajas que motiven a conocer y desarrollar la economía del bien común. Antes le estaba diciendo a mi amiga, a mi compañera, que soy daltónico, ¿no veo el color? No sé si sacaste la verde, la verde era de tres minutos, ¿no? Esos planteamientos son los que voy a dedicar estos cinco minutos que quedan. Creo que está ahí la fuerza del atraer, de verdad, y el impulsar. Difundiendo y poniendo en valor. Nosotros creamos un encuentro, después hemos visto que también en ese documento que les invitaba a ver, aparecía la invitación a que hiciéramos un evento anual en el que se diera cabida y que se reconociera el trabajo y esas propuestas, el ser pioneros de las empresas que apuestan por la economía del bien común. Nosotros ya hacíamos un encuentro, lo llamamos encuentro de emprendedores, y no solo sirve para eso, y esa propuesta cabe y se va a hacer, el darles cabida a los pioneros en estos encuentros, sino que además ha servido para generar sinergias entre los propios emprendedores. Bueno, ahí tienen dos ejemplos muy básicos de crear sinergias, uno a través de la unión para hacer un evento puntual y otro a través de una fusión. Y bueno, otra de las ventajas que se le puede dar a los empresarios que deciden apostar por la economía del bien común para así atraerlos es todo el tema de difusión a través de los recursos que tiene el municipio. Veíamos que también de cara no solo a los empresarios, sino a la ciudadanía en general, es importante tener una serie de espacios en los que podamos reunirnos, en los que podamos encontrarnos para hablar de la economía del bien común, de cómo implementarla. Y a raíz de ello se han dado algunas charlas, en concreto es cómo iniciarse como empresa del bien común, y en ella hemos encontrado algunas dificultades. Una básica es que los emprendedores no conocían la economía del bien común, creo que nos la encontramos todos. Me gusta decir solo y entrecomiarlo dos o tres veces, porque solo un emprendedor en el municipio de Santa Lucía sabía antes de venir lo que era la economía del bien común. El solo lo pueden tomar como bueno o como malo, ¿no? Y a la ciudadanía en general, pues bueno, les hablaba del interés de crear un campo de energía en el municipio, de ceder esos espacios, como les hablaba, y de crear charlas con otros colectivos, por ejemplo, a través de las escuelas-taller. Vale. Vamos directamente a las ventajas que proponemos, digo proponemos porque algunas sí las tenemos muy encaminadas, pero en otras hemos encontrado dificultades para sí. Por un lado motivar, por otro facilitar y por otro reforzar. ¿Existe de verdad una situación de desventaja entre empresarios que solo piensan en competir cuando deciden aunarse y proponer la economía del bien común en sus empresas? Bueno, esa es una de las preguntas que nos han hecho algunos de los empresarios. En los impresos para solicitud de ayuda al autónomo ya aparece, en una de esas preguntas que hacemos, de qué quieres que sea tu empresa, qué es lo que propone tu empresa al bien común, qué es lo que va a traer al bien común tu empresa. Y entre esas ventajas, pues algunas, como el trato preferencial a las empresas en cuestiones de formación, de difusión, como les decía antes, de participación como oponente en esos encuentros y así darles mayor visibilidad, y propuestas en el plano económico. Bueno, para entender las propuestas en el plano económico, en Santa Lucía existe lo que se llama vivero de empresas, hay 17 espacios que se les ceden a los emprendedores durante dos años con un precio muy bajo y unos servicios comunes que pone a disposición el ayuntamiento para que les sea más fácil arrancar. Pues bueno, una de esas propuestas viene en bonificar esa cuota, sí, subrayo lo de propuesta porque no se está aplicando en este momento, es lo que queremos empezar a desarrollar. Por ejemplo, si en el primer año pudiéramos bonificar con un 25% de ese alquiler, sí, simplemente por el compromiso, por el compromiso de hacer un seguimiento de la economía del bien común en cierto número de parámetros que tendríamos que determinar. Y en el segundo año ya dependeríamos del seguimiento que se hubiera hecho a ese compromiso y aumentaríamos la bonificación. Otra ventaja en el plano económico viene muy relacionada con algo que también se ha comentado hoy y es aunarlas a tasas específicas en ciertos parámetros, que se refieren a ciertos parámetros. Por ejemplo, se nos ocurre en los de sostenibilidad, por ejemplo, la tasa de basura. La tasa de basura, si se hiciera un seguimiento a ciertos parámetros de los que propongamos en ese balance del bien común para temas de sostenibilidad, pues iría aunado a una bonificación de las tasas de basura. Aquí hemos encontrado algunas dificultades, como les decía, y vienen relacionadas sobre todo con el intento de no discriminación a otros interesados, o sea, a todo el resto que tenga que pagar una tasa de basura. Encontrar un criterio, perdón, de verdad, objetivo, incluido legal, en el que no se discrimine al resto de interesados. Bueno, un aprendizaje, creo que hemos ido como pioneros. Cuando alguien es pionero en algo y empiezan a lloverle ideas, pues hay que ser capaz de ver las cosas en general y no solo con medidas individuales. Eso ha pasado en Santa Lucía. No lo hemos llevado a pleno, no le hemos dado el nombre del bien común al municipio, porque son medidas puntuales, fáciles, de llevar, pero queremos integrarlas en un plan, en un paquete de medidas mucho más a largo plazo. Está bien implementar medidas a corto plazo, pero no nos podemos quedar en eso, en que se llame municipio del bien común y ya está. Y bueno, ahí les dejo un poco los recursos con los que cuenta Emprende Santa Lucía. Yo ejerzo como concejal de participación ciudadana y festejo en el municipio de Santa Lucía. Me llamo Raúl de Pablo y es un orgullo de verdad ver que hoy la sala está llena. No sabía lo que me iba a encontrar y de verdad creo que merece la pena. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!